La verdad que yo jamás pensé que podría pintar, porque en el colegio valga la verdad, yo calcaba los dibujos. Y los artistas afrodescendientes somos pocos. Hay músicos, bailarines, pero en el arte afro digamos yo soy la pionera. Aquí en Perú nada más hablan de los andinos y amazónicos y nosotros no existimos. Por ejemplo, en el Huásca también hubieron participantes que ayudaron en la guerra. Entonces tenemos que dar a conocer los aportes. María del Socorro Gallardo Aparcana o simplemente Marité es chinchana, criada en el distrito del Carmen, pero también es chalaca. Entonces yo siempre menciono el Callao porque sabes que el Callao pues tiene mala fama, pero también es bueno que sepan que el Callao también tiene mujeres emprendedoras, trabajadoras, que no todo es malo, que hay mucha gente trabajadora y buena. Es ganadora del concurso nacional de arte tradicional y artesanía Bicentenario por la región Callao y hace 15 años con su trabajo difunde el arte afroperuano. Lo del arte al Bicentenario también es mi primer premio, ¿no? No podía creerlo el día que salió en la lista. Con su trabajo Marité empodera a las mujeres, en especial a las afro. Es presidenta de la Red Nacional de Mujeres Afroartesanas de la región Callao. Porque tampoco ya no podemos estar con ese tema de que fuimos esclavos, que el sufrimiento, ¿no? Entonces de una manera práctica, alegre, como nos caracteriza al pueblo, es que empecé a pintarlo. Y desde la Red les enseña a las mujeres a empoderarse, a rechazar la violencia de género, a rebelarse ante la discriminación y el machismo. Y siempre nos llaman porque somos el único grupo afro que congrega señoras de la sierra y de la selva. Es importante para mí esta frase de que el arte nos une, ¿no? María Gallardo pinta cerámicos y lienzos. Sus favoritas, gorditas afro tipo botero, ángeles negros, nacimientos chinchanos. Mi arte es para hacer un trabajo de autoestima, ¿no? Que algunas mujeres pueden estar gorditas, pero bien arregladitas y bien bonitas, ¿no? Es una forma de que las mujeres, ¿no? Se amen, se quieran a sí mismas, se arreglen, ¿no? Justamente, su pintura ganadora de arte al Bicentenario se la dedica a Micaela Bastidas. Me decidí por Micaela porque Micaela me representa, porque tiene familiares afrodescendientes, ¿no? Y me encantó también porque es una mujer de admirar, bien trabajadora, luchó al lado de su esposo. Y por eso me decidí pintarla, ¿no? Bueno, todos los artistas a veces tenemos algo de raro, de locura. Entonces yo cuando venía en la calle, hola Micaela, vamos a ganar, ¿ah? Siempre le decía, vamos a ganar. Mi sobrina, mi familia me decía, ay, mi tía creo que se está volviendo loca porque le habla al cuadro. Marité es enfermera de profesión. Hace voluntariado en su barrio, Chalaco, como promotora de salud. También fue bailarina por 25 años e encontró en el arte un refugio, pues convirtió el dolor de perder a su madre, la señora Rosalía, en una forma de inspiración. Bueno, el arte es un escape, es expresar cosas que tienes dentro, ¿no? Es este, crear, no sé, es todo. Marité comenzó pintando cuadros pequeños, los vendió todos. Luego descubrió la cerámica afroperuana y comenzó a participar en las ferias. Hace más de 15 años empezamos con un grupo de señoras que hacían manualidades. Ya después con las capacitaciones aprendimos a distinguir qué es una manualidad y una artesanía. Entonces ahí se me ocurre, ¿no? Que yo quería pintar pero algo negrito, como para llamar la atención. Fue así que comenzó todo. Y bueno, algunos tratan de copiarme, pero siempre voy adelante porque también hay que ir renovando sin perder la identidad y sacando cosas nuevas para que el público también no se canse de ver lo mismo, ¿no? Con la red, Marité tiene un ejército de mujeres predispuestas a cambiar el mundo del prójimo con cariño, respeto y amor, demostrando buenas acciones. A veces vienen amigas, vecinas, y mientras que nos tomamos un café, me dicen, Marité te ayudo, ya pues lo voy enseñando, ¿no? Y les gusta, y les gusta. Me dedico a hacer bisutería. Lo que me gusta de haberlas conocido es que compartimos mucho. Somos muy unidas. He encontrado un grupo humano que no solamente nos interesamos en nuestro trabajo, sino también compartimos experiencias, ¿no? Participé yo con Marité porque yo siempre hago labor social y conocí una amiguita que era una amiga también de Marité y me dice, yo te voy a llevar donde una amiga que es una mujer muy trabajadora, ella hace trabajo muy hermoso para que tú participes. Ah, ya pues le digo, llévame. Y ya, aquí estoy. Ya con ella ya tengo 15, 18 años. Puedes ayudar a alguien, ayúdale. En lo que sea, con una palabra, con una comida, con un abrazo. Es que los cariños son gratis, pero el egoísmo, qué sé yo, no les permite apoyar o ayudar a otras personas. A ella, que encontró en el arte un refugio, le preguntamos, ¿cómo sueña un Perú del Bicentenario? Bueno, en primer lugar, lo que yo más quisiera, y siempre estamos trabajando con las señoras, es el tema de la violencia. Tanto física, verbal, lo que sea, es que se radique la violencia, que los jóvenes también sean más productivos. Lo que pasa es que también los valores se han perdido, ¿no? Los trabajos de Marité se los han llevado a Estados Unidos, México, Ecuador y Colombia. Participa continuamente en las ferias de venta de artesanías organizadas por diferentes instituciones, con lo que logra una autonomía económica que le permite seguir adelante.